Lucas, bueno, no ha finalizado la temporada, pero casi finaliza la preparación aquí. Quedan amistosos de mañana, vos cómo evaluás las que fueron estos días aquí, y en qué esperás mañana del equipo o del oso. La verdad es que el suerte de evaluación es buena, estamos trabajando bien, no tenemos inconvenientes importantes, creo que es lo principal. Mañana esperamos que todos los que jueguen terminen en esa jornada. Mirá, no, que terminen la temporada de alguna manera, que terminen con intensidad, y que después, ya pensamos que la semana que viene, lo principal es que tengamos todo a disposición el lunes, que es lo más importante. Bueno, se habló de estas últimas horas de Insaurral, de ayer el presidente, dijo públicamente que todavía no se le asignaba, que tenía una remota expectativa, y en Chile la prensa dice que la UBA habría desestimado la oferta de miembros. ¿Qué información tenés vos? ¿Y se albergás alguna esperanza de que estos dos jugadores puntualmente, más allá de que manejan alternativas, puedan llegar? Mirá, en el caso de Insaurral, el punto es que para que venga él, se tiene que ir uno de los que están. Esa es la situación. ¿Uno de los que están allá? Los que están acá. Sí, Figueroa, ¿es en el Colón? No, no, de los que están en la particular, están en el Nubes, obviamente. Eso se puede dar, pero tendrán que pasar a otras cosas, me parece que ese es el punto. Realmente que Juan es un jugador muy importante, no hace falta que se lo diga. Yo creo que Juan no se pudo dar en el inicio, me parece que hoy, para que él pueda llegar, se necesita resolver otras cuestiones. ¿Te referís a Marcos Cáceres que por ahí...? No, a cualquiera, a cualquier futbolista. Que para que llegue uno, usted tiene que ir otro. Para ocupar lugares donde ya en el inicio de la contemporánea lo hemos ocupado, no tiene mucho sentido. Me parece que lugares puntuales en los cuales nosotros hemos sido claros, y que desde mi lugar ha sido muy claro, y entonces ese es un punto en el cual para resolver una llegada hay que resolver una salida. No hay que traer jugadores para acumular, ni traerlos porque tenemos que traerlos. Me parece que es un punto de situación que se tiene que dar para que venga. Si no se pudo dar en el inicio, que eran las 12 incorporaciones que queríamos, bueno, me han llevado a otros futbolistas, hay que pensar también en el equipo, en cómo va funcionando el grupo y cómo va funcionando el equipo. Después en el caso de Huilla, bueno, lo que sabes vos, es lo mismo que se dio por el tema de los diarios. Después creo que, obviamente, después uno lo va a... Vos mandas a algunos futbolistas y después se hace más difícil ciertas cosas. Entonces, esperemos que nosotros como institución podamos seguir haciendo el esfuerzo de poder contratarlos, si es que tenemos chances todavía, si es que podemos seguir negociando. Creo que son jugadores importantes que los dimos desde un inicio y si vienen acá, estarían bien para su hijo. De casa te quería preguntar, porque el representante dijo que el pobre está en el mercado, que si lleva una oferta podría irse. ¿Te opondrías a una salida ahora a tan poco tiempo de la rama? Se va, va, se me lleva para vos. Los intereses del representante no son los mismos intereses que los tengo yo. O sea, hoy por hoy Marcos está acá, es un jugador importante, lo dije hace mucho tiempo, Marcos está dentro de la estructura económica a la cual nosotros valoramos y avisamos y dijimos claramente cuáles eran los jugadores que teníamos en esa escala, Marcos es uno de ellos. Obviamente que hay un montón de otras circunstancias que la institución, Marcos, o en este caso los intereses de los representantes, tienen en juego, pero que para nosotros Marcos es un jugador titular y que hoy obviamente está en la pretemporada, ya prácticamente tres semanas de esos jugadores que nosotros contamos con él y que tenemos que se ponen esas esperanzas para la vida. Lucas, recién decías del Chaco que bueno, si viene tiene que irse alguien porque hay jugadores. En el caso de Huilla, si no llega a llegar, ahí sí necesitas alguien por el extremo más allá que tenés alguna alternativa. Sí, bueno, o sea, lo de Juan lo planteábamos desde un inicio, entonces hoy ya las cosas se van a ir modificando y van evolucionando, o sea que si los jugadores son buenos y definitivas, ¿por ahí te aportás? ¿por ahí te aportás? ¿por qué te parece? Tienes que pasar a otras cosas. En el caso de Huilla, intentamos buscar, también podemos tener otras posibilidades, hay lugares donde necesitamos tener diferentes variantes y si llega bien y si no llega, obviamente que no hay ningún problema, siempre he sido muy claro con eso, creo que si buscamos jugadores, buscamos jugadores con jerarquía, jugadores donde nos puedan aportar, y en el caso de que no podamos solucionar esas situaciones, hay muchísimos jugadores jóvenes que nos pueden aportar y que obviamente serán soluciones, no vamos a traer a los jugadores. En estos días, Lucas decía al presidente Newell que iba a charlar con vos por el tema del volante central, se manejaba con los nombres, el tema del PABES, que ahora apareció también en la presión por Juan Luis Donzo que pudiera ingresar, también un colombiano, ¿charlaste? Yo creo que no es necesario que yo hable con ustedes de eso, porque creo que ustedes ya hablaron con ese tema y me parece que la información es mucho más directa de que su público. A partir de ahí, si ustedes tienen la información mucho más directa que yo, deberían servirla por ese contado. No tenemos lo que lo dijiste, por eso es lo que no te preguntamos. Creo que sí, creo que lo tienen, porque los leo. Podemos tener el nombre o la idea, pero a lo mejor no lo puedo decir. Me lo pasa a Damián, pero me parece que en este caso no hace falta que yo le dé valoración a esas cosas, porque me parece que ustedes, que lo vuelvo a repetir, me parece que tienen muchísima más información y no hay muchos más nombres en el juego. Hay sí nombres puntuales, que me parece que no les responden a su día, porque cada vez que uno, lamentablemente, no me encantaría poder decir que le dé un inicio a este o a aquel, pero cada vez que un entrenador o un club le da un nombre, no sé si es mucho más difícil, pero las negociaciones se tornen un poco más complicadas, por el interés, por la demanda y todas esas cosas, entonces creo que ustedes ya están bastante bien informados para que yo se lo haga. Más allá de eso, necesitas un buen antecedente. La idea es poder contar con un futbolista de jerarquía, con jerarquía. Hay lugares donde ya hemos ido, claro, que si se nos traen los poderes, que nos puedan dar un plus, que no sea, porque es lo que buscamos, que el equipo pueda tener un plus, que el equipo pueda tener competencia, que hay lugares donde son de mayor importancia y que si llegan bien, y si no, como dije recién, creo que en todos los casos es la misma situación, no es que por un caso distinto. en todos los casos son de la misma manera, si suman jugadores, desde el día, bienvenido sea, y si no, siempre con un futbolista, que de verdad, sinceramente, creo que, lo vuelvo a repetir, hay una encamada de futbolistas jóvenes que obviamente, que lleva su tiempo y que tendrán su crecimiento, pero que creo que hoy Newwell tiene en cuenta que en el futuro serán grandes futbolistas y que obviamente, que si traemos y ocupamos espacios en los cuales no debemos ocupar, por ocupar, estamos tapando a los jugadores que creo que en el futuro, si ustedes van a observar este año en la reserva, posiblemente vean jugadores de mucho nivel y que podamos contar con ellos en el club. Lucas, pensando en los amistosos de mañana, en el último partido, algunas malicias para Malsi, otras para el nudo, ¿contás con los dos? ¿contás con uno? ¿no contás con ninguno? ¿no contás con uno para Malsi no te vas a cuidar? No, no, en principio con el número dos, porque creo que, lo que dicen cien, ¿qué espero para mañana? aparte de que, de que tengan intensidad, de que tengan ningún ritmo, es que poder conectar todos el lunes, en condiciones de entrenar, entonces me parece que no vale la pena, aunque es un partido amistoso, que no tiene mucho valor, perdón, que tiene mucho valor, porque si el lunes tiene mucho más valor, es que el lunes podamos conectar con todos, porque si estamos a quince días del campeonato, y me parece que son semanas, que ya tienen mucha más importancia que esto. Y más allá de los resultados, con el rendimiento general del equipo, ¿estás conforme? ¿todavía te falta para llegar al sistema ideal, que vos estás buscando tu equipo, al funcionamiento? Sí, siempre falta, claro, pero estamos muy conformes, porque hemos encontrado, un equipo con mucho ritmo, un equipo que quiere más, y creo que eso es, lo que nos va a dar mucho más en el torneo, por eso te decía, que esta semana, terminamos con un entrenamiento de fútbol, con un partido amistoso, en el cual necesitamos, terminar la parte física, en su realidad, con buen ritmo, y que la semana que viene, ya podamos dar un plus, en lo que sea físico, táctico, y en otras cosas que el equipo necesita. Luco, en el caso de los resultados que estuvieron, ¿cómo lo viste al víncula y a Insuba? Bien, o sea, recién llegaron, sobre la hora de los amistosos, pero a los físicos, digo, bien, si, obviamente, que Luis hacía diez días, cuando ya tenía un tiempo, que estaba entrenando, llegó, o no llegó, muy poco tiempo, con cambio de área, creo que, que va a ir creciendo, a medida que pasan, que pasan, que pasan días. Gracias por lo que se aprende, el comienzo de la toda fase, ¿cuán importante es que se vea el chico, para los jóvenes, proyectando los chicas. Duca Bernanzi, el técnico de los jóvenes, el técnico de los jugadores, el técnico de la Estalquía, el jugador argentino, tiene por encima de muchísimos jugadores, con mucho nivel, y ahora nosotros vamos a juntar, con su mejor versión, por el que se vea el gran sol, es una gran alegría, no solamente para mí, sino para los compañeros, que no pueden seguir. Nacho, ¿ese proyecta una pretemporánea, ese proyecto de un objetivo, ¿de cuál es el objetivo del igualdad? Mirá, todavía no, tenemos que definir, el equipo, el planter, tenemos que cerrar el planter, como para poner objetivos claros, sin decir, cosas que no pueden utilizar, parece que ahí es donde estará la clave, ¿no? Sabemos que, en este pasado, necesitamos, para mejorar, necesitamos mejores puntos, pero creo que, bueno, para casos puntuales, para objetivos puntuales, necesitamos terminar. Lucas, en el torno pasado, con la lesión de Nacho, en defensa, y la llegada de Lucas, empezamos a pensar, si en algún momento, iba a coincidir en cancha, se dio, no desde el inicio, pero si se dio en algunos partidos, en el final, ¿lo pensás eso? Pensando en lo que se viene, ¿no? Ya en el que hizo un torneo, ahora ya con la seguridad, que Nacho va a seguir en el equipo. Sí, sí, son diferentes lugares, que podemos jugar, los dos son compatibles, porque tienen diferentes características, pueden jugar juntos, pueden jugar uno, pueden jugar el otro, o sea, que dentro de lo que vayamos observando, y los rendimientos, y lo que necesite el equipo, obviamente, que siempre es bueno estar en los mejores jugadores, hasta la cancha, así que sí, de eso, lo intentaremos hacer siempre, ¿no? Los mejores que estamos, van a estar dentro de la zona, sí. Lucas, bueno, Figueroa ya consiguió el club, entonces parece que también, el resto de los muchachos que están en Rosario, tienen ofertas, el dinero de esos contratos, que por nombre estar claro, que económicamente, no nos puede llevar a meter a techo, ¿pensás que se podrán invertir en los jugadores, que debieran llegar, a reemplazar a ellos? Mira, creo que ya han llegado algunos, en ese aspecto, entonces, hay que esperar, hay que balancearlos, creo que, hay que hacer, hay que hacer un entero balanceado, probablemente que va en función, de las primeras preguntas, que me hicieron, ¿no? Todo tiene que ver con todo, nada, nada puede estar, con un lado o con el otro, creo que, esas situaciones, las tenemos que resolver, las podemos resolver, como decíamos, los chicos del mercado, o con los inferiores, o que vamos a resolver, cuando nos podés, con un interés, pero... Los hinchas nos preguntan, ¿cómo vimos el equipo? Y la realidad es que, nos parece que todavía el equipo, no lo pusiste, le estás probando variantes, lo vas a poner mañana, esperás la vuelta, con Rafaela y con Colón, ¿cuándo vas a ensayar el posible 11, para entrar con el doctor San Juan y San Juan? Cuando todos estén en sus mejores condiciones físicas, por ejemplo, de ahí, que estuvo el otro día, iba a jugar 40 minutos, y después, fue 80, entonces, hoy posiblemente, esté mucho más cansado, que el anterior, el Emanuel llegó a seguir la hora, o sea, ahí, el Emanuel está, la voluntad, Nacho, que fue el cuidado del modelo, o sea, vamos buscando, de que todos estén en unos minutos, fútbol, más que el Emanuel, por ejemplo, pero el equipo se empezará, no, para que el Emanuel. Nos sorprendió ayer, la sinceridad, la sinceridad de Mauricio Esteves, uno por ahí entiende, por qué le distrae a Villano. No, no tiene nada que ver eso. Pero bueno, fue, para mí, lo que dijo Mauricio, no lo pongo en ese lugar, yo lo pongo que ha tenido, una evolución, como persona, entonces, creo que él, hoy creció, que tuvo autocrítica, que sabe cuáles son, cuáles fueron sus errores, creo que, ponerlo en ese lugar, lo estaríamos atacando, creo que habría que darle el valor, de decir, bueno, yo hice esto, me equivoqué, me equivoco, me equivoqué, lo voy a mejorar, vi lo que pasó, no, qué me pasó después, bueno, todo eso hace que hoy Mauricio, a pesar de sus 19 años, el mundo que todavía es Mauricio, tiene 19 años, está en crecimiento, y que, observó, qué fue lo que le pasó, entonces, ese crecimiento de persona, lo va a potenciar el futbolista, o sea, para mí, más allá de que es difícil, escuchar un futbolista, decir, esa palabra, pero creo que es, de un crecimiento personal, más allá del futbolista, que lo valoro muchísimo, porque creo, quiere decir, que Mauricio está creciendo, y que eso lo va a hacer. Lucas, algunos jugadores, actualmente, Luis Hernández, estamos con él, y decían, se van a quedar a pelear, yo te quería preguntar, si a la vuelta, Rosario, esos jugadores que no consiguen club, y que pasa su momento, no transcribirse a Mar del Plata, tienen la chance, de incorporarse al grupo, o van a entrenar, con otro plantel. Mira, de todos los jugadores, que yo he hablado, personalmente, cada uno ha planteado, personalmente, conmigo, sus diferentes situaciones, entonces, a partir de esas, de esas diferentes situaciones, que viene el charlado, pasará, las decisiones que tenga que tomar, más adelante, creo que, que dentro de esas situaciones, hay que evaluarlas, la de Cote, y después, se decidirá, a partir de la semana que viene. Sorprendido, gratamente, Emiliano Franco, a ver, lo tenía muy rico, porque tuvo una lesión, importante en la rodilla, y de los jugadores, que vimos, es quizás, el que nos llenó, un pego de los ojos, ¿cómo lo definirías, como un jugador, o que lo conoces, y en qué situaciones, está, en el lado, se vendú, pero ya, se ha ganado, en el lado, 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 de ganar un equipo, de ganar su lugar, de seguir creciendo, este es un plantel hoy, de 32 futbolistas, que obviamente, que también, saldrán jugadores, desde la reserva, ¿no? Creo que, es un plantel, que hoy, lo podemos compartir, tanto la reserva, como la primera, podemos compartir, entonces, eso es fundamental, porque los que vayan, a jugar en reserva, no van a estar de ahí, con la primera, no significa, que no tengan ninguna posibilidad, creo que hoy, tanto él, como muchos otros futbolistas, han aprovechado su lugar, es un jugador, que tiene muchas, llegadas al arco, que ha estado disolado, que hoy, está creciendo, físicamente, que tiene mucho de vuelta, no van a variar mucho, de lo que han visto, posiblemente, con el padre, creo que, es muy similar, por ahí, bueno, a mal atensivo, de lo que hoy es Emiliano, pero bueno, creo que tiene, características similares, técnicamente, un futbolista, sabe jugar, creo que, si hay algo, que caracteriza, a este grupo de jóvenes, es que la mayoría, juega al fútbol, creo que eso, es un punto, que es muy importante, porque no quiero jugar al fútbol, y entender el fútbol, no es normal, en un grupo de jóvenes, y creo que este grupo de jóvenes, tiene esa característica, así que, esperemos que todo, siga creciendo, y que nosotros, jugamos a hacer de ellos, mejor el fútbol. Lucas, la apuesta con él, es que la has mostrado, inclusive desde tu primer partido, donde sopleniste, con inclusión de mucho, aquella, el futbolista, así que, en ese sentido, en los amistosos estos, si bien, vos decís, son más físicos, que tanto futbolísticos, Sebastián Domingo, es un buen jugador de dos, y, Lisandro Martínez, el segundo salero, que también tiene la opción, de la buen pase, ¿podrías sorprendernos, digo, si, con esa inclusión, digo, en el estreno del torneo, digo, porque además, uno ve que es una buena dupla, ¿querés que te dé el equipo, no, pero, no te podría sorprendernos, no te podría sorprendernos, ¿podrías no sorprendernos y continuar con esto? Todo, todo, lo bueno, lo vuelvo a repetir, lo que pasa es que, sobre el directivo, creo que hay un grupo de chicos, que juegan bien, de verdad, y que al lado de jugadores de jerarquía, juegan mejor, entonces, eso es lo que apuntamos, creo que, esto es parte de lo que, de lo que yo, dije, cuando, cuando asumí, en el día, que obviamente, que habría que darle valor a los juveniles, y creo que es la idea, después hay momentos y momentos, y hay iguales que se ganan, y, y bien ganado lo tiene, creo que, hay que ir tranquilamente, sin apresurar a nadie, sin decir, yo debí sedutar a este, porque, porque me conviene, no, creo que hay momentos para todos, y que todos vayan creciendo, ya es un club para, no para mí, inspeccionalmente, no es un club para mí, sino es un club para la institución, que puede valorar, el clubista que tiene, es un clubista. Lucas, casi todos los jugadores, hablan de Sebastián Tomíguez, como la voz, o el polo en el equipo, fue una de las cosas, por las cuales lo trataste, digo, por esa manera, no solamente, de si gana el grupo, sino, porque hay muchos juveniles, digo, porque casi todos lo marcan, sí, bueno, era una de las ideas, tener un jugadorista, de su nivel, con esa característica, creo que es una característica muy importante, que potencia a los demás, que ayuda a los demás, que está dentro del grupo, del grupo que conduce en el plantel, así que eso es lo bueno, cada uno a su manera, conduce el plantel, conjugarlos a todos ellos, como es lo que son los que conducen en este grupo, uno más que esté en ese lugar, es muy bueno para los juveniles, así que ojalá, que no solamente, nos pueda dar ese lugar, sino que el futbolístico, y que nosotros, en todo tipo, jugamos a todos. ¡Todo! ¡Muchas! ¡Muchas!